Si eres mujer, tienes más de 40 años y no has tenido hijos, desafortunadamente tienes más riesgo de desarrollar cáncer de mamá. Es por eso que tú en específico debes de hacerte tu mastografía de ultrasonido anual. Asimismo, el riesgo de tener cáncer de ovario se eleva. También es recomendable hacerse un ultrasonido pélvico anual. Estos serían los dos tumores o cánceres a los que estarías más expuesta por no haber tenido hijos. Claro, no es que esté en contra de que no tengas hijos. Simplemente te digo que eso aumenta el riesgo, ya que durante que estás embarazada hay hormonas que, digamos, que protegen o que hacen que las otras hormonas que normalmente están activas se desactiven temporalmente y así los órganos como la mamá y los ovarios descansen temporalmente durante los embarazos y durante la lactancia. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos. ¡Suscríbete al canal!